Tengo un burro testarujo 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 Mi buen amigo el taxista, cuantos sacrificios pasa, por andar llegando tarde, ya le alzaron la canasta, cerroso de su deber, a todo le da servicio, y prefiere a la mujer, porque él es un solterito. Ahí va muchachas, el buen taxista, ahí va señora, no tengan prisa. Ahí va muchachas, el buen taxista, ahí va señora, no tengan prisa. ¡Vámonos pa' más! Celoso de su deber, a todo le da servicio, y prefiere a la mujer, porque él es un solterito. Señoras y señoritas, yo les quiero aconsejar, deben de tener paciencia, que el taxi ya va a pasar. Ahí va muchachas, el buen taxista, ahí va señoras, no tengan prisa. Ahí va muchachas, el buen taxista, ahí va señoras, no tengan prisa. ¡Vámonos pa' más! ¡Vámonos pa' más! ¡Vámonos pa' más!